¿Qué tal JetGuys? En este capítulo continuaremos con la creación de una cascada estilizada utilizando Shader Graph. Si aún no has visto la primera parte de este efecto, puedes seguir el link que te dejo en pantalla. Este tutorial ha sido creado en colaboración con UnitySpain.com. Acá está nuestro proyecto tal cual como lo dejamos en el capítulo anterior. En esta oportunidad continuaremos con la animación y distorsión del brillo en la cascada y además agregaremos Depth Texture para que podamos ver los elementos bajo el agua. Entonces, lo primero que haremos será ir a nuestro Shader y traeremos un nuevo nodo Gradient Noise. Este nodo lo utilizaremos para deformar el Offset de los UVs en el Gradient Noise que está generando el brillo. Configuraremos su escala en 4. Ahora, traemos un nodo UV y sumamos ambos nodos. Al igual que en el capítulo anterior, dividiremos esta operación para generar distintos niveles de distorsión. Por esa razón, traemos un nodo Divide y conectamos la operación anterior como primer input y como segundo input pasaremos la propiedad Divide que tenemos en el Blackboard. Ahora, traemos un nodo Tiling and Offset y pasamos el resultado de la división al Offset de este nodo. Finalmente, conectamos el Output con los UVs del Gradient Noise. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si modificamos la propiedad Divide, el brillo será dividido en relación a la cascada. Volvemos a nuestro shader. Para agregar animación, debemos hacer exactamente lo que hicimos con el Gradient Noise que está deformando la textura de agua. Para no repetir el proceso, simplemente seleccionaremos desde el nodo Position hasta el vector de dos dimensiones. Duplicamos con Control-D, arrastramos hasta posicionarlo cerca de nuestro nodo Gradient Noise y conectamos el Output del vector de dos dimensiones con el input de UVs del Gradient Noise. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver, ahora el brillo en la cascada posee animación. Si modificamos las propiedades Noise Scale, Inner Threshold, Outer Threshold o Divide, obtendremos distintos valores para la misma. Ahora, simplemente nos falta agregar el Scene Depth. Sin embargo, para lograr el efecto, tendremos que tomar algunas consideraciones. La primera es que debemos ir a nuestro Render Pipeline Asset y activar la propiedad Depth Texture. Si esta propiedad no está activa, entonces el efecto no va a funcionar. La segunda consideración tiene relación con nuestro shader. Debemos asegurarnos que la superficie del mismo esté configurada en Transparent, debido a que el Depth Texture solo funciona en este tipo de superficies. Ahora podemos continuar con la creación del efecto. Lo primero que haremos será traer el nodo Screen Position. Este nodo provee acceso a la posición de los vértices en relación a la pantalla. Debemos asegurarnos que esté configurado en RAW, debido a que esta configuración retorna la posición de la pantalla pero no divide el componente W, lo que la hace ideal para proyecciones. Conectamos con un nodo Split, ya que solo utilizaremos el componente W. Traemos un nodo Scene Depth y le restamos el componente W a este. Debemos asegurarnos que el Scene Depth esté configurado en AE para un buen funcionamiento del efecto. Para entender lo que estamos realizando traeremos un nodo Blend para conectar la operación anterior con el Scene Depth. Como primer input en el Blend, pasamos el resultado de la suma de la cascada y su brillo. Y como segundo input pasaremos el resultado de la resta del Scene Depth y el componente W del Screen Position. Debemos asegurarnos de configurar el Blend en Screen, así obtendremos un buen Blending para este efecto. Conectamos con el color del Unlit Master y guardamos. Si volvemos a nuestra escena, notaremos que el efecto posee algunos problemas. El primero es que el efecto está saturado y además el Depth Texture está blanco en el fondo y claro en los bordes. Lo que debemos hacer es voltear la profundidad del Depth Texture y además quitar la saturación. Para ello volvemos a nuestro Shader. Como ya sabemos, para voltear un valor podemos utilizar el nodo OneMinutes. Entonces, conectamos el resultado de la resta con OneMinutes y este último con el Blend. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver ahora, el Depth Texture está volteado. Ahora debemos limitar este mismo para disminuir la saturación. Para ello, vamos a nuestro Shader y traemos un nodo Smooth Step. Dejaremos los valores por defecto y simplemente conectaremos el resultado de OneMinutes con el Input del Smooth Step. Finalmente, pasamos el resultado del Smooth Step como segundo Input en el Blend. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Como podemos ver, ahora el efecto está funcionando perfectamente. Nuestro efecto está listo. Si te ha gustado este tutorial, apóyanos suscribiéndote al canal y dando like a este video. Te invito a modificar los valores para obtener resultados distintos. Por cierto, te invitamos a echar un vistazo a UnitySpain.com. Ahí podrás encontrar una gran comunidad 100% en español de desarrolladores de videojuegos. Te dejamos el link en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. Gracias por dar la música. Gracias por ver el video.